La abogada Marta Patricia Molina afirma que la violación a los derechos humanos ha ido incrementando, sin embargo podría haber un cambio de rumbo, ya que van a criminalizar los procesos de cualquier falla, va a servir para un proceso judicial y aplicar la recién reforma al Código Penal. Cualquier falla que tengamos las personas, periodistas o los opositores, cualquier mínima falla, entonces eso va a servir para un proceso judicial e inmediatamente aplicar ya sea la reciente reforma al Código Penal con estos 90 días de investigación o simplemente te dicen, terminó el juicio, terminó el proceso y vas preso 4 o 5 años y mediante, vayan pasando los años, entonces te van a ir incrementando las penas, los años en cárcel. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, ya lo vimos también con este proceso que ha llevado el señor este que le dicen el cachorro. Al cachorro ya cumplió su condena, él ya tenía orden de libertad y fue procesado estando en prisión y le dijeron que era por narcotráfico y estaba en una celda de alta seguridad. Entonces, vamos a ver las vulneraciones de derechos humanos con otro tono. Otro tono significa utilizando las leyes civiles, penales, para criminalizar a la persona que reclama derechos humanos. Molina afirma que los funcionarios públicos se han apartado del derecho y esto viene a ocurrir varios tipos de arbitrariedades. Debido a la falta de institucionalidad presente, tanto en las instituciones públicas del Estado y también en los poderes del Estado. Entonces, esto significa que los funcionarios públicos están acatando órdenes de las personas que están administrando el poder en este momento, la administración pública, y no se están supeditando a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua, que dicta que todo funcionario público debe de actuar en estricto apego a lo que dice la Constitución y las leyes del país. Entonces, al momento de que el funcionario público se aparta del derecho, entonces es cuando ocurren este tipo de arbitrariedades. Noticias 12, Darlen Tellez.